Muy agradecido con el profe Valladares, con la institución Real España, es un honor para mí estar en este momento ya ligado a la institución y dispuesto pues a dar todo lo que podamos para que este equipo pueda lograr los éxitos que todos deseamos. Bueno, me voy a limitar solamente a contestar cómo fue mi vinculación. Primeramente el profe Valladares desde que se hizo cargo a la institución. Bueno, además de ser amigo, somos compañeros en la licencia pro. Habló conmigo sobre la vinculación, pero recuerde que yo estaba ligado a otra institución deportiva y para mí era complicado, pero pues se dio la oportunidad y ahora estoy acá. Por aquí, Albert Díaz, CBC de Fuertes, Canal 6. Una vez ya presentado, profe, ponerse las botas para ayudarle ahí al profesor Valladares en este partido que ya es mañana contra el Olancho, ¿no? Sí, ya desde ayer nos vinculamos a la institución. El profe creo que tiene ideas muy claras en relación a lo que es los objetivos del equipo. Y yo vengo a sumarme a apoyarlo, a ayudarle en lo que él necesite, en lo que él me pida. Y esperemos pues ya mañana cosechar los primeros puntos. Yo creo que esto también no depende solo de él o mí o mío, ¿no? Yo creo que los jugadores juegan un papel muy importante en cada uno de los partidos y yo estoy seguro pues que con el plantel que hay se puede trascender y se puede levantar el equipo de esa incómoda posición en que está.